Esta semana hemos podido conocer datos que apuntalan la recuperación del sector tecnológico en España. Así, la consultora Penteo ha adelantado que los presupuestos de TI se incrementarán un 1,2% en 2014. Penteo preguntó a un centenar de CEOs y CIOs de las principales empresas nacionales. También en el canal las cifras se empiezan a cambiar de signo. Según Contex, que mide las ventas de los principales mayoristas del país, los ingresos de la distribución crecieron un 35% durante diciembre. España fue el mercado más dinámico del continente, muy por encima de Italia, Reino Unido, Francia y Alemania. Un estudio de GoWex, la empresa de moda en la bolsa española, dice que el 40% de los internautas de todo el mundo se conectaron por wifi en 2013. Este estándar de las comunicaciones inalámbricas representó más de la mitad del tráfico de internet del pasado año. Además, espera que para 2017 se superen los 3.300 millones de usuarios de esta tecnología en todo el planeta. Por otro lado, Schneider Electric y HP ofrecerán una plataforma convergente de gestión del centro de datos y la informática de las empresas. La solución combina los servicios convergentes de HP y la gestión de infraestructura del CPD de Schneider. Saliendo del mundo de la tecnología, esta semana también hemos sabido que la agencia tributaria ha iniciado una campaña para informar de las ventanjas que traerá el IVA de caja a las pymes y a los autónomos. Hay que recordar que este cambio normativo exime a las empresas y autónomos que facturen menos de 2 millones de euros de abonar el IVA de las facturas hasta que no sean cobradas. El evento de la semana lo ha organizado Enertic, que quiere fomentar el networking entre sus miembros y convertirse en la plataforma de referencia en eficiencia energética en España. Por otro lado, y como vídeo de la semana en nuestras webs, tenemos la cobertura de la mesa organizada por Redes Telecom donde se habla de cómo las empresas están externalizando su infraestructura en CPD de terceros al tiempo que apuesta por tecnologías como la nube para reducir costes y optimizar recursos. Como White Papers destacados, tenemos uno de T-Systems donde se habla de la necesidad de adoptar un modelo de cloud y de pago por uso en los departamentos de informática de las empresas. Y por último, publicamos otro documento que aborda cómo las soluciones Unified Access de Cisco pueden ayudar a las empresas a reducir la complejidad de los empleos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!